Papá, te escribo hoy esta canción Y esto es para ti Mi composición Baila conmigo hoy Nuestro bar de amor, de hija y de papá Llegó el momento Que me casó El hombre que me dio mis primeros pasos El que siempre ha estado a mi lado Hoy me entregas al amor de mi vida Pero recuerda que siempre será tu mía Papá, te amé a ti primero Gracias por todos los momentos bellos Le doy gracias a Dios Gracias papá por todo lo que me has dado Eres mi mejor amigo Mi protector Y siempre será tu niña Mamá también te doy gracias a ti por todo Porque sin ti yo no soy nada Los amo a los dos Papá, te amé a ti primero Y siempre serás mi primer amor Mi primer amor Amé a ti 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 Jesucristo, te amo, 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 te amo, 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 Ves bendecir neste dia, estou en adialia, amo, 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 Amém, 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 amém. Amém.